Conmigo en todos los hoteles de Puerto Rico Brian Myers, él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te arrancajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla, te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby, qué rico tenerte Se queda conmigo en todos los hoteles de Puerto Rico Brian Myers, él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te arrancajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla, te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vendo en tu boca abajo dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Pero de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto Arrebatado de camino pa' aparte la madre Mira baby, tú quieres tenerlo conmigo en todos los hoteles de Puerto Rico Brian Myers, él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te arrancajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla, te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vendo en tu boca abajo dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Pero de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto Todo arrebatado de camino pa' aparte la madre No me voy a ir a los hoteles de Puerto Rico Brian Myers, él no sabe un carajo Que cuando él se va por la noche yo te arrancajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla, te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vendo en tu boca abajo dentro de ti Baby, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vendo en tu boca abajo dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Pero de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto arrebatado de camino pa' aparte la madre Que cuando él se va por la noche yo te arrancajo Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo Somos arena y playa Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla Te voy a viajar conmigo pa' Maya Baby, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a venir Me vendo en tu boca abajo dentro de ti No quiero que todo esto se acabe Pero de nosotros nadie lo sabe Yo siempre te lo meto arrebatado de camino pa' aparte la madre Mira, baby, qué rico tenerte encima de mí Yo mismo me voy a ir a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya Siempre estoy en valla Te voy a viajar conmigo pa' Maya